hola amigos de bing crypto sean bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de noticias semanal en donde vamos a estar revisando las noticias más importantes de esta primera semana del mes de febrero acá tenemos muchas noticias que analizar pasaron muchas cosas buenas en el mercado de criptomonedas el mercado se fue al alza tuvimos algunas una alguna que otra noticia negativa pero antes de empezar vamos a ir a hablar de nuestro grupo premium de bing crypto donde nuestro trader internacional comparte señales de trading recurrentemente y que han tenido un excelente resultado como podemos ver acá el 4 de febrero exactamente agarramos unos largos en ripple en light coin en bitcoin en ethereum y ya sabemos lo que pasó con el mercado de criptomonedas esa semana por eso podemos ver acá algunos takes profits alcanzados y bastante buenos y lo mejor de todo esto es que para ingresar a este grupo premium es totalmente gratis no necesitas hacernos a nosotros ningún pago lo único que debes hacer es ir a este grupo de telegram de bing crypto abierto y aquí vas a poder buscar en los mensajes anclados todos los pasos que debe seguir en el segundo mensaje anclado específicamente están los pasos que debe seguir y acá como puedes ver están pero también acá abajo en la descripción de este vídeo vas a poder ver qué pasos debe seguir para poder entrar a este grupo premium que es totalmente gratis ahora sí vamos a hablar de las noticias de la semana y la primera noticia es que el total value locket o el valor total bloqueado de defi consiguió un récord histórico y superó los 32 mil millones de dólares esta semana específicamente y es que el reciente máximo histórico en el precio de ethereum fue un buen augurio para que esto sucediera recordemos que el valor total bloqueado en defi se refiere a la cantidad de criptomonedas bloqueadas en protocolos del entorno defi que principalmente están construidos sobre ethereum y luego dado el valor de todas estas criptomonedas se calcula este valor total bloqueado recordemos también que dicho esto si el mercado de criptomonedas asciende como sucedió esta semana pues esto ayudó muchísimo a que el aumento del valor total bloqueado alcanzara un máximo histórico de 32 mil millones de dólares también no sólo es ethereum el que está bloqueado en este protocolo hay muchísimas otras criptomonedas como el mismo bitcoin y como stable coins y como bueno muchísimas muchísimas otras más los tokens como unieave consiguieron crecidas y crecidas y movimientos al alza increíbles esta semana y eso también ayudó muchísimo a que se incentivara a poder bloquear tokens en los protocolos defi también recordemos que si el valor de las criptomonedas no baja pues la gente no se va a ver para nada incentivada a sacar de su dinero de los protocolos defi porque estarán siempre generando rendimientos con el aumento de la inflación y en algunos casos la falta de total acceso a un sistema financiero funcional las finanzas descentralizadas ofrecen una alternativa centrada en el usuario para entrar en defi no necesitas pedir permiso a nadie eres tú el único custodio de tu dinero no necesitas hacer ninguna prueba de KYC o desconocer a tu cliente de verificar tu identidad ni de pasar ningún proceso antilavado de dinero ni nada por el estilo y el protocolo líder de todo este movimiento es maker dao el protocolo maker dado por la fundación de maker dao que la principal plataforma defi con casi seis mil millones de dólares bloqueados ofrece opciones de préstamos extremadamente favorables vamos a la siguiente noticia también del entorno de fi y es que esta semana específicamente el 5 de febrero y efe y sufrió un ataque ya en finance el protocolo de jean faina sufrió un ataque en el que se extrajeron 11 millones de dólares específicamente en el vol de daire hablemos un poco primero de georfinance georfinance es un protocolo de fi en el que tiene distintos bols en entiéndase bols como bóvedas en estas bóvedas están dirigidas a un tipo de criptomoneda específico por ejemplo la bóveda de daire el volt de daire en el vol de daire la gente puede depositar sus daire y el protocolo se va a encargar de utilizar esos daire alrededor de todo el ecosistema de fi para generar los rendimientos más más grandes posibles la verdad es que lo que hace es idearse una estrategia lo más más provechosa posible para sacar el mayor rendimiento posible básicamente jean faina es como tu asesor financiero automático automatizado completamente en todo el entorno de fi y que hace las operaciones por ti ahora qué pasó hubo una vulneración en este vol de daire y una persona se aprovechó de esta vulneración para hacer un ataque y extraer 11 millones de dólares de los cuales se pudo quedar con 2.8 millones de dólares a partir de este momento se desactivaron los depósitos para los vols de daire t usd uss y usdt que son estas bóvedas que tiene general finance además de muchas más otras parece que este atacante lo que hizo fue hacer un ataque de tipo de préstamos flash o flash loans en qué consiste este ataque en ethereum puedes programar un contrato un programa de computadora para el que sepa algo de programación me va a entender un poco más puede programar unas líneas de código que se ejecuten todas a la vez en una misma transacción en ethereum y el flash loan consiste en que en esas programaciones pues la persona pueda pedir un préstamo y pagar el préstamo en la misma transacción o en el mismo código del mismo programa esto permite que las personas extraigan préstamos muy muy grandes millonarios de hecho esta persona extrajo un préstamo de 116.000 ed en dy dx y 99.000 ed de abv2 y después se usó como garantía para pedir préstamos en stablecoin de usdc y de dai en compound y hizo una vuelta básicamente en todos los protocolos de fi básicamente con tanto dinero moviéndose en el mismo instante descontroló todo se aprovechó de una de un arbitraje que hecho era pequeño pero básicamente con las cantidades de dinero que utilizó que fueron insanas logró romper todo y lo que hizo fue pues bueno extraer esa vulnerabilidad de 11 millones de dólares del bol de yen se quedó con 2.8 millones y el resto se tuvo que gastar en pagos de préstamos ya que se tienen que pagar en la misma transacción uno de ellos fue muy interesante porque por ejemplo julian fernard inversor dijo que en los stakers de curve finance recibieron más de tres millones de dólares de la vulneración lo más probable sea para haber pagado algún tipo de estos préstamos al momento de esta noticia el precio de jefe y cayó un poco no mucho la verdad porque no fue tan grande el exploit a este tipo de vulnerabilidad se les llama exploit y bueno pasamos a la próxima noticia y es que la provincia argentina una provincia argentina modificó sus leyes tributarias para regular las criptomonedas y en específico es la provincia de córdoba córdoba modificó su ley impositiva 2021 para que se graben los ingresos que tengan que ver con criptomonedas y a partir de este momento todo el que opere con criptomonedas hasta los mismos exchange van a tener que pagar más impuestos en un país que ya está altamente cargado de impuestos puntualmente para el ecosistema cripto hay atención puesto que los legisladores han considerado incluir sus operaciones dentro del marco legal tributario los ingresos derivados por la venta de moneda digital cuando las mismas provengan del canje por la comercialización de bienes y o servicios eso estará grabado como ejemplo y como por mencionar una de las condiciones de las muchas que hay aterrizando las modificaciones afectarán a los usuarios y las empresas la modificación en el artículo 22 en donde se establece una alícuota del 0.25% extra porque ya la gente tiene que pagar impuestos por ganancias es bastante bastante controversial esto sobre todo en argentina por dos razones uno es un país muy cargado de impuestos y dos se nota que los legisladores y esta gente política no conoce no tiene conocimiento sobre cómo funcionan las criptomonedas pero bueno acá tenemos por ejemplo que el artículo plasma que se deberá pagar una alícuota del 4.25% sobre los ingresos que se obtengan por la prestación de servicios de cualquier naturaleza si en el ejercicio anterior el contribuyente no tuvo ingreso operativo superior a los 15.500.000 pesos se le aplicará una alícuota del 4% quiere decir que además de las ganancias que tienen que pagar las empresas y las personas naturales van a tener que pagar extra agregado por haber operado con criptomonedas una cosa totalmente loca y sacada de no sé de dónde se sacaron esto la verdad vamos a pasar a una noticia más positiva y es que el cripto arte y los NFT se preparan para aumentar en el 2021 esta nota está muy interesante recuerden que acá abajo en la descripción de este vídeo están todos los links que yo les estoy comentando acá y empezamos a hablar un poco de los NFT o tokens no fungibles específicamente en el mundo del arte cripto sabemos que en Ethereum se pueden emitir no solo tokens como monedas tradicionales sino se pueden emitir coleccionables activos que sean totalmente únicos digitalmente el 30 de enero Copper Tooling, investigador de déficit, se sumergió en el panorama de la emisión de NFTs con una publicación de su blog y señaló que hay casi 50 plataformas diferentes para crearlos y comercializarlos que es algo importante, por ejemplo SuperRare es una de las más populares permite crear los tokens, sin embargo muchos pocos llegan al mercado muy pocos llegan al mercado, hay otras plataformas como Nifty Gateway que actualmente lidera el volumen de ventas se han vendido piezas de cripto arte por más de 175 mil dólares de hecho el mismísimo Mark Cuban hizo uno en estos días y la plataforma lo hizo en Rarival una plataforma que de hecho tiene su propio token llamado Rari hay inmensas cantidades de dinero en el mercado de NFT y el que tiene el récord es este artista Bipul que tiene realmente una gran demanda el artista subastó toda su colección de NFT por 3.2 millones de dólares incluida una sola pieza de arte que se vendió por 777 mil 777 dólares en diciembre de 2020 los exchanges descentralizados y parece que estamos teniendo muchísimas noticias en el entorno DeFi y es que los DEX alcanzaron 63 mil millones de dólares en volumen tradeado batiendo un récord el 40% de todo este volumen lo ostenta Uniswap acá podemos ver la gráfica de un Analytics y esto realmente es increíble porque nada más en el año pasado se tradearon 115 mil millones de dólares y ya en el primer mes de 2021 se tradeó la mitad de todo lo tradeado en el 2020 más de la mitad 63 mil millones de dólares el crecimiento que están teniendo esto es realmente increíble Uniswap es el líder con más de 40% pero también hay muchas competencias como por ejemplo SushiSwap, Curve y muchísimos más de hecho ahora vamos a ver más adelante una nota en la que hablamos sobre toda la gran competencia que está teniendo el entorno DeFi no solo en protocolos sino en redes más allá de Styrium algo muy interesante y que dijo el mismo Hayden el fundador de Uniswap aseguró que el volumen de los DEX está creciendo demasiado y demasiado, demasiado, demasiado rápido en vista de que hay muchas oportunidades de arbitraje en el ecosistema agricultores DeFi acuden a Flamingo y Binance Smart Chain por los altos costos del gasenet sabemos todo lo que está pasando en DeFi que bueno, esta noticia anterior de que haya tanto movimiento en DeFi significa también que hay mucha congestión en la red de Ethereum y agregado a que el precio de Ethereum está en máximos históricos eso quiere decir que básicamente los costos están por las nubes entonces, ¿qué soluciones hay? y es que muchos agricultores o buscadores de rendimiento en protocolos DeFi están mudándose de red porque manejan montos pequeños y quieren seguir buscando este tipo de protocolos una de estas redes es la Binance Smart Chain podemos ver acá todo el crecimiento que ha tenido en cantidad de direcciones activas y también tenemos Flamingo Finance que es una red algo así de una criptomoneda bastante conocida de hace mucho tiempo que es NEO que la denominaron el Ethereum chino pero está ganando volumen y actividad en su plataforma Flamingo Finance desde principios de 2021 los volúmenes de trading diarios en la plataforma aumentaron de manera constante ya alcanzaron 4.2 millones de operaciones de trading las últimas 24 horas bastante interesante como se están mudando realmente los inversores pequeños porque lo que pasa es que para operar en Ethereum con los costos actuales de gas un trade en Uniswap puede estar costando hasta 20 dólares un envío de un token RC20 puede costar 10 dólares unas cifras totalmente locas con las que si no operas realmente miles o decenas de miles de dólares no vale la pena operar ni pagar esas comisiones por eso los pequeños ahorristas los que tienen poco capital se mudan de red vamos a hablar un poco de los análisis recomendados ahora de BenCrypto las lecturas recomendadas en primer lugar tenemos a Bitcoin está centralizado un informe sobre las ballenas de BTC revela la respuesta y WallStreetBets de Reddit no ocasionó el pump de plata ni de XRP ¿Quién fue? dos lecturas bastante buenas que se las dejo acá abajo en la descripción de este video sin más los dejo si les gustó el video denle like suscríbanse al canal de BenCrypto comenten que más les gustaría saber sobre el mundo cripto y nos vemos en una próxima edición hasta luego ¡Gracias!